Bueno, mi gente, le habla Fausto Mata, cariñosamente, boca de piano. Este es un mensaje muy chulo. Aunque ustedes vean que yo soy comediante, le voy a hablar bien en serio. ¿Cuánto problema de deudas tienen los latinoamericanos radicados en Estados Unidos? Basta ya. The Freedom se encarga de ayudarlo a organizarse. The Freedom le ayuda a salir de esas deudas. Este es el teléfono que ustedes deben marcar inmediatamente. Usted, sí, que tiene problema con deuda. Miren, el 1-800-854-3030. Les repito, 1-800-854-3030. Hay dominicanos, hay puertorriqueños, hay cubanos, hay mexicanos. Todos los latinos tienen que tener este número si tienen problema de deuda. Porque las deudas no dejan progresar a nadie. Unámonos ahí, chicos. The Freedom, su empresa que usted tiene que llamar Right Now. Amigas y amigos, bienvenidos a Desactualizando. Un concepto que ya ustedes conocen. Doble moral, superficial, abordando temas pesados con absoluta ligereza. Aunque entre los temas que vamos a abordar no están ni a lo foque, ni tampoco. Porque de eso estamos hablando en los segmentos del análisis focoso. Pero para hablar de estos temas políticos, sociales, económicos y todos los ámbitos. Siempre lo busco cómplice. Mi cómplice favorita es la señorita dama, como corresponde, Lluvia Correa Rian. ¡Ay, Dios mío! Yo siempre estoy feliz de estar aquí compartiendo con ustedes. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo del tiempo que nos veas. Y nada, aquí vamos a darlo todo por nada. No debe ser, como Camilo Sexto. Bueno, señores, aquí está con ustedes un baladista, un bolerista. ¿Cómo? Un melómano, un marío, un sociólogo, un ingeniero. ¡Alciperalta! Melómano no, Peralta. Tú sabes que yo soy un amante de los viejos. Yo no puedo vivir sin un viejo cerca. Es que los viejos son como tan chulos. Tú sabes que una viejita como de 90 años fue al odontólogo. Y hay, doctor, los dientes, doctor, los dientes, la muela. Doctor, los dientes, la muela. Acuéstese aquí, mi doña. ¡Abra la boca! Pero usted no puede dolerle nada. ¿Por qué usted no tiene dientes? ¡No, me lo tragué! ¡Pobre! Se quejaba porque no lo encontraba. ¡Ay, eso! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! Señores, según una encuesta de un nombre raro, el presidente... Sí, un nombre raro, yo no había visto el nombre de esa encuesta. Sí, una cosa rara, el nombre raro. Nosotros estamos acostumbrados a escuchar a Galo. Galo dijo que... Bueno, pues no es Galo. Es una encuesta rara. Que el presidente, el actual presidente de la República, ganaría las elecciones con un 46%. ¡Buenísimo que le pase con ese 46%. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la encuesta es un hijo de uno que tiene que hacerla. Si la hace un hijo de él, le pone de 80% para arriba. Sí, pero es que hay un detalle. Él no puede ganar con un 46% porque si gana es con el 50% más uno. Exacto. ¿Verdad? Que le va a poner un 82%. No, pero ven acá. Pero es que tiene... Eso es como el que le digan al que perdió en el boxeo, gánate por un knockout. Pero el knockout te lo dieron a ti. No, pero Manolo... Espérate, espérate. No puede ser que pongas a tu esposa porque tienes que elegir fecha. Las mujeres son por fecha que se eligen. Tu esposa molesta, no la puedes poner a hacerte tu encuesta porque el peor enemigo tuyo es que le ponen un 95%. Manolo, el que tiene medicina no se le lleve a este. El concon es el que tiene una cuchara bola. Para que sepa. Yo en el poder, yo me voy a hacer una encuesta de 80 y pico para arriba. Para que sepa. Ellos se está actualizando la ley de inquilinato. Esta es la ley que permite establecer más claro los deberes y obligaciones de propietarios e inquilinos de casas. Yo estoy contento porque al fin voy a dejar de usar a Tatao. ¿Por qué? Tatao, un garrote que mamá tenía y me dejó cuando se fue por Puerto Rico, que fue con el que ella sacó una inquilina que tenía. Ella tenía una inquilina que no le pagaba, entonces a la ley la protegía. Ella se le apareció con Tatao y de eso hacen cerca de 13 años. Y tú lo trates, están ahí todavía. Mira, tú sabes que eso es muy importante. Esa noticia que tú acabas de dar, Manolo, porque yo tengo casi seis años viviendo en el mismo apartamento, alquilado, pero he transicionado en diferentes trabajos en donde he cambiado las fechas de cobro. Yo le pago cuando yo cobro. Independientemente de lo que diga el contrato. Lo que le están haciendo a una señora en Villalpando, por ahí cerca de San Juan, le montan un destacamento en una casita de ella y le deben 72 meses y no lo puede meter preso. ¿Para dónde? ¿Quién son ellos mismos en el destacamento? Es un lío. Oye, lo único malo de vivir rentado es cuando tú tienes al dueño viviendo cerca y tú estás atrasado en la renta. Oye, tú no quieres ni abrir la puerta ni la ventana. Tú estás en un confinamiento. Porque hay dueños de esta faja de domingo y no hay en la entrada de los salones. Y tú tienes que subir a la pesca. Señores, la pastora Nancy Amancio anunció su apoyo a Margarita Cedeño. ¿Pero apoyo para qué? ¿Qué van a hacer una quelme? ¿Apoyo para qué? ¿Para dar noticia completa? ¿Para qué? Para que bajala feligresa. ¿Para qué? Tú sabes que esa muchacha me encanta. Ella me encanta cantando canciones, canciones cristianas. Yo sabía que es algo malo. Estaba ella haciendo. Oye, porque tú acercaste donde una mujer que tiene, tienes rato con el bate batiendo de fajo. Y fajo vienen y fajo van. Y nada de un toquecito para el cuadro. Ahora ya le dicen el femenino del penco. Así que le dicen a ella. Sí, sí. La penca. Qué vaina, ¿eh? Manolo, los otros días ella dio un toquecito, porque yo lo escuché en el mismo golpe. Ella dio un toquecito, Manolo, que la bola salió de, no salió de fajo, entró para el cuadro. Ya que tú no sabes lo que hizo. ¿Qué hizo? Ahí no arrancó por tercera. Arrancó por tercera, corre. No, 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 no es buena. Es que ella no tiene habilidades con el bate. Que hambre no es hambre. Que no pudo, no recibió el entrenamiento adecuado. Y mira que ella tuvo un tiempo con su propio play y todo, pero... Pero claro. Pues ella tuvo tiempo. El entrenador que ella tenía, bateaba a él, pichaba a él. Ella decía, pero presta, ¿verdad? Al favor, no sea tan mezquina. Y la gente la pedía a ella. Sí. Sí, porque es que uno te ha equivocado. ¿Uno te ha equivocado? Mi amor, lo que pasa es que a veces tú quieres estar con una gente y después que tú estás con esa gente, tú dices, concha, le voy a estar mejor sin ti. Pero una vez, una vez le tiraron un rolling a Danilo y él lo paró. Pero la bola le brincó y le cayó a ella en la mano. Y él la quitó. La freca. Y te dice, ahí está loca, ¿eh? Señores, ahora está trabajando el Ministerio Público persiguiendo a los involucrados en Operación Iguana. Dios mío, yo quiero saber. El que le pone los nombres a operaciones, él es con lo último que él ve. Mi amor, espere. Guay, vi un lagarto. Bueno, es que en Jimani eso es lo único que se ve. En Jimani lo único que tú ve Iguana. Y lo grande, lo grande que cuando tú ve una Iguana y viene la otra, es Iguanita esa. Ahorita son Iguanita, es verdad. Miren, señores. Anuncian que ya el teletrabajo, para los que trabajan en el Estado, concluyó. Ahora que el COVID va a volver. Dime tú. Quieren que se rinde. Hay botellas presenciales, imagínate. Virtuales. Imagínate virtuales. Y la justificaban ni que porque se le fue la luz. No puede entrar son porque se fue la luz. Oye. Exacto. No, no, porque yo no tenía el internet. Mil excusas. Pero presenciales hay excusas. De no hay nada más, ya cobra hay más. El teletrabajo, mira, esa es la mata de las excusas. Dañan la computadora, dañan el internet, dañan la luz. Que la silla, que la espalda, que el muchachito, que pasa la basura. Es igual que cuando una mujer no te quiere. Mire, ella puede tener ganas y no la acaba contigo. No, 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 no. Sí, porque con ganas no lo hace contigo. No, señor. ¿Cómo te digo? Que él no eres tú, soy yo. Mira, soy un otentí. Yo tengo una vecina, yo tengo una vecina mía. La vi los otros días en un sitio comprando un aparato. Sí, yo estaba loquito para decirle, mira. Trata de que sea del tamaño de él porque no tengan problemas. tú sabes que yo tengo una amiga que ella tiene así un muchacho que no le gusta, pero el niño es tan bueno ese muchacho, y ella no encontraba que decirle, es un ser humano decente, trabajador educado, y le dice mira, es que yo ni sé que decirte que tú respiras tan duro, y eso me molesta igual, mientras más feo tú eres, y enamora una muchacha, ella te dice bella persona tú eres una bella persona ya te descarificó bella persona en el caso del hombre pasa lo mismo porque yo te voy a decir una cosa muchas veces Toribio le coge, con que ella no, pero con aquella sí entonces se le meten una araganería y tú haces y le dices, pero Tori por Dios, esa es la que no ha aguantado oye, haz algo después yo te complaco después yo te complaco ¿qué va? cómete tu arroz con huevo y yo te digo a comer un heladito te llevo pero todavía no entonces desde que no se puede comer salvo en la casa mire que a veces tú quieres marcharle a algo y es incómodo o sea, que el hermano mío salió con una muchachita que no estaba muy bien de rostro y él no encontraba nosotros somos la más seria de mi casa y la más cuerda soy yo ¿qué? ay, qué familia ¿qué? la familia está arroz mi hermano tiene una cinta amarilla afuera de esa mi hermano mi hermano le dijo mira, yo ni estoy ni que besito muchachos pero si la belleza fueran rosas tú fueras tres ramos de cilantro te cantaron un año de prisión a un hombre que se encontró culpable de haber abusado de una gallina pero mira hay que tener igual y lo grande que a la gallina le preguntaron que si es verdad ella nomás dijo creo 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 porque mira porque lo estaba llamando la mamá y lo había que él estaba y dice Julio ven acá para que me arregle esto aquí Julio ven acá ya mira cómo estás tú ahí ya ya bañate esa gallina no se va a poder comer y que la dañó y cómo y cómo le entró a tu una gallina sabiendo que fue invadida mi amor mira tú le puedes echar limón eso es yo el dueño no era después el dueño dijo no esto no fue un gallo cuando el dueño no esto no fue un gallo Manolo los huevos parecían donas ay eso y me lo permitió a la mujer me dijo era un gran auto él ha dañado tres gallinas por aquí por cierto hay quejas de la gente porque están vendiendo chivo fake chivo 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 que le ponen los cuerdos con tornillos que la de se están pasando se están pasando ellos quieren matar uno mira como sea sí o sí pero Manolo yo creo que el día menos pensado el carnicero va a beber y le va a poner una cabeza de pollo una cabeza de pollo a un marrano y le va a decir pero ¿qué es esto? le va a pasar como un señor que soltó un gato y un pollito en una finca de solo esos dos animales y como a los cinco años volvió y desde que movió la puerta escuchó por allá atrás y que co-co-co-ro miau un híbrido un hybrid señor increíble pero es cierto que usted no lo crea el estado dominicano demandó a Jan Alain por nueve mil millones de pesos ah pero ya que no 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 tú no lo tú no quieres que él salga de la casa no pero que ya que de eso así no quiere nadie oye que digan mira era sin patada sin patada nadie habló que no íbamos a dar patada en este pleito yo creo que dijo en este país no hay cadena perfecta está encantando anólo anólo ¿cuántos sueldos mínimos son esos? y fue que Jan Alain le cayó a Pedra a la mamá de Toito mira que aquella entrevista le ha pesado le ha pesado y eso que Miriam se inhibió bueno no es ella que prepara la expediente y ella además dice Denen así así dale para allá oye y ella ni con el puño está firmando ella tiene la firma en un sello con los mígrafos y nada más que darle un golpe nos fuimos con él pero es un negocio haitiano tú ajá es un negocio haitiano 9 mil millones para que devuélvan coño pero son muchos mira es tanto así que cuando le llevan los papeles a la doña dicen patrona ¿de quién es eso? el suyo son ustedes son ustedes yo no tengo nada que ver con esto esto se maneja como la lotería con trampas poniéndole un cero a ese señor lo que hay que hacer es que una aplicación que se llame Yanalai para que no se olvide nunca en la vida no lo voy a olvidar ¿no? oye ya el taquenel y cremos se parece no es increíble pero cierto el tribunal constitucional fue una sentencia que obliga a que se reponga se rehabilite militarmente a Pepe Golko de los 42 que tiene Avina va a bajar va a bajar a 13 a 13 tres veces pero tú dirías como dice tío mío 46 pero va a bajar a 13 como que señora pero mi hermano mira están poniendo huevos feos ya pero mi hermano no es culpa del gobierno o sea sencillamente se fue al tribunal constitucional se sometió una instancia el tribunal le bajó la sentencia así hay que pero que las incidencias están ahí que son se nos olvida todo lo que ha pasado todo lo que pasó eso está ahí la tarjeta el error tú sabes dónde tuvo el error y Polito lo sacó de la cárcel Manolo yo fui profesor oye yo fui profesor y recuerdo que un día hubo un muchacho que yo no me sabía un problema yo era el profesor de matemática y no me sabía ese problema y se lo puse a ellos y lo resolvía y hubo un desgraciado que lo resolvió y lo sacó del curso yo no he dado ese método aquí aquí tiene que someterse aquí tiene que someterse a los métodos y fórmulas del profesor ¿quién es el profesor? ¿usted? pues hágase entonces que tiene poder que tiene poder pausarlo ¿qué es eso? ese ese pediente no lo firma Morfa ese pediente no lo firma el poder ejecutivo ay Dios mío tú sabes que hubo lamentablemente qué casualidad de la vida él sigue siendo una de las manos derechas de Hipólito Mejía que está ahí y creo que podemos hacer pero el PRD el PRM viene del PRD ¿no? el PRD es el es el partido más completo de la República Dominicana porque cuando él asciende al poder él se convierte él contiene poder y oposición es el más completo sí sí me recuerda a a a a Peter un un primo de un sobrinito mío él decía tío me dice mi sobrinito Brian me dice tío tú sabías que mi primo Peter es el que más el niño con más juguetes del mundo digo no y porque dice sí porque él tiene lo de mi hermanita lo mío lo del lo de él o sea el el gato Peter todos los juguetes entonces cuando el PRM es así el PRM tiene de todo tiene oposición tiene gente seria tiene ladrones tiene gente en el poder tiene oposición tienen que buscar de la vuelta demasiado loco sí 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 son muy completos tienen que resolver a propósito hay un PRM que dijo un como que se llama un diputado del PRM dijo de él le han dado piña los diputados somos príncipes y los príncipes tienen privilegios él hizo algunas aclaraciones sobre eso pero ya lo dicho ya es revalo por más que trate de pararse en el suelo señores es que la gente no puede ver cuartos rápido ese suelo tienen que ponerlo al paso no pongan no pongan gente que nunca ha visto cuartos a cobrar de repente eso asusta hay gente que compra una pistola para que se la vean no para tenerla como defensa y hay hay candidatura eso es como el que compra un carro para andar con la llave en la mano para que sepan que tiene ese carro entonces ese diputadito quería la palabra diputado para sentir esa inmensidad hombril me quité bien señores empezaron ayer jueves empezaron los jueves especiales de INEPRE en algunos supermercados pero la gente se ha quejado que le pide la cédula y estamos en Cuba para estar pidiendo cédula para comprar lo que pasa como con superate dieron unos palos que en un solo colmado dieron un palo de 20 millones de pesos oigan esto amanecieron pasando en un solo colmado dieron palos por 20 millones se superaron ellos ahí se superaron bien Manolo Manolo es que van y entran con una camisa amarilla y salen con una funda de esas van al carro se ponen una camisa azul y vuelven y entran y tú en el colmado ¿me entiendes? ¿por qué que no conocemos todos Manolo? Manolo Manolo un día Cantinfl iba entrando iba entrando iba entrando con una gorra y no lo dejaron entrar se la quitó y se puso una boina saludo si pero ya que ya que estamos hablando de entrar al supermercado yo quiero hacer un llamado y esto es serio y a la gente que pega lo especial en los supermercados ¿qué tiene que ver un galón de aceite con tres lápices? ¿por qué usted pega eso junto? ¿qué tenemos que hacer con eso? una pregunta por cierto la sal en grano se vence eso no tiene una cabavera una aparición especial dice ay esa sal en grano está vecina no 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 los otros días vi yo un jabón íntimo con un mentol pero ¿por qué? pegados los dos pero ¿por qué? hay un negocio por ahí por arroyo hondo que se llama flores y embutidos ¿cómo? flores y embutidos flores y embutidos también yo no entiendo pero yo que venden flores que venden embutidos se llama así el negocio flores y embutidos pero tienen que saber tienen que y yo no sé yo no había visto una cosa que se vea más fea que una oferta parecen alarimar fiallo con pivo cargado ay Dios mío ay Dios mío ay Dios mío tú sabes que yo tengo yo tengo un amigo que su papá es mecánico y la madre es doctora y cada quien apujó por su profesión el papá quería que él fuera mecánico y la mamá quería que él fuera doctor o adivinen él tiene su consultorio se graduó de doctor y al lado tiene su taller de mecánica entonces él tiene uno combo por tanto te arreglo el pie y el motor me empiezo de patear me empiezo de patear es que no lo como ahí eso me recuerda a mí un plomero pero hay un problema yo no cambio ni bombilla yo lo pago yo no cambio ni bombilla yo no sé cambiar un bombilla y se me daño la zapatilla que le dicen a la vaina de la llave que estaba goteando busca la vaina esa y se la sustituye y ya yo busqué un plomero para eso yo no sé nada de eso me cansé de llamarle trapo hasta que el trapo se declaró impotente y tuve que quitar ok busco el plomero el plomero le cambia la zapatilla una cuestión que el duro el amigo mío duro el amigo mío plomero dura aproximadamente tres minutos para hacer listo digo cuánto es dice dame ahí dame ahí diez mil pesos y digo ¿cómo va a hacer? dice está caro ¿verdad? digo claro que está caro dice es que necesito diez mil para resolver un problema y yo tengo ese trabajo gratis y me rompe y dice no es porque necesito yo no estoy cobrando lo que vale el trabajo estoy cobrando lo que necesito definitivamente mira tú sabes le di quinientos pesos cuando yo cuando yo trabajaba mecánica yo siento que le preste cuatrocientos cuando yo trabajaba mecánica había un tipo que había llevado un carro y ese carro tenía un sonido y un sonido y un sonido y un sonido lo había llevado como a diez mecánicos lo llevó donde mí y yo se lo resolví como en cinco minutos ¿cómo? agarré la misma llave rueda y le apreté un tornillo que va abajo así al motor a uno de los soportes de motor y cuando me dice cuánto es le digo dame dos mil pero que tú no duraste ni un minuto esa disparate digo no es por el trabajo es por saber cuál tornillo era señores en Estados Unidos premiaron a un transgénero mujer del año oigan esto y vamos por ahí ganó mujer del año no y subió con su premio muchas gracias por este premio que que hace honor a las mujeres de Estados Unidos gracias ay Dios mío que merezco pero por suerte lo hicieron con un poquito de sentido porque tú sabes que hay un género que se llama no binario que un día ellos son hembra y un día son varones o sea que si se lo hubiesen dado a uno de esos se lo hubiesen tenido que quitar al otro día ellos te dicen tú me gustas y tú le dices no a mí no me gustan los hombres me cambia mujer pon el switch para abajo pon el switch para abajo el no binario es así ahí mismo el asesivo se no el problema nada ya vamos arriba pero es que lo que cambia es un switch es que cambia no es un switch machete sí porque ellos son como los jugos instantáneos los jugos bien en polvo tú los mueves y te das ocho vasos mira pero oye oye el tipo que estaba vendiendo los dulces de coco el pájaro sí dulce dulce de coco a diez dulce de coco a diez dulce de coco a diez y cuando va pasando ve un tipo tirado en el piso y dice ay mataron a uno dice uno sí se lo mataron por pájaro dulce de coco a diez dulce de coco a diez dulce de coco que fácil no me gusta bregar mucho no me gusta opinar mucho de ellos Manolo porque es que yo hubo uno con Madón Bomba que me hizo una demasiado fea a mí ay Dios mío el que yo le pregunté que cómo se metió a pájaro y me dijo averiguando igual que tú alguna pregunta disculpe caballero disculpe Alfredo Pacheco se hizo tendencia Alfredo Pacheco presidente de la Cámara de Diputados porque le dijo oye a quién al presidente de no no el presidente del senado el presidente del senado no él el vocero es Eduardo vocero del senado Antonio Tavares le dijo usted es un freco oye mira te digo una cosa tú sabes que los dos son del PRM oye te digo esta gente tan loca don Antonio el mejor don Antonio es lo mejor que hay en el congreso oye bien don Antonio Taveras es el mejor senador que hay ahí en ese congreso te lo digo yo eso es lo que se llama un hombre honesto él es de aquí de la zona oriental yo sé que viejito canuto yo sé que a todo el en barrio a todo el que le dicen usted o en freco todito terminan en fiscalía y de atacamento parece que Pacheco no dio dudarse de Cristo Rey porque tiene Pacheco demasiado cariño todo eso termina en fiscalía no le ha seguido siendo pobre hermano pero vámonos vámonos a la prudencia y qué fue eso eso se responde mira con dándole un tabanón ahí miren al revés de la mano ellos están loquitos por romper el cuoron oye bien están loquitos por romper el cuoron Dios porque el PRM tiene mayoría en la cámara baja hay mayoría en la cámara alta ya ellos están por dividirse para crearle una vaina a este hombre es como Manolo dijo ahorita es un partido complejo y si le crean una vaina de viejo avina me le voy de aquí como yo recuerdo yo recuerdo que yo tenía un solar en sabana perdida y ahí hice una mejora yo le hice una casa a un tío mío de madera para que me cuidara a la mejora cuando un día yo fui a la mejora de sorpresa me tiré se me tiró el perro un perro que había ladrado el tío mío salió y le dijo maldito desubicado es el dueño de él y el perro lo miró con una vergüenza tú no me diste luz tú no me diste luz tú no es que es el dueño y tú y tú estás ladrándole al dueño te dije te voy a botar de aquí porque tú eres muy desubicado a los ladrones tú no le ladres y al dueño mira como tú le estás ladrando y él con esa vergüenza ese perro va a joder ay Jesús primera vez que yo con un perro le salen dos lagos tú sabes que yo tengo un hijito yo voy a dejar ese perro porque Manolo yo voy a estudiar y voy a dejar ese perro oí yo clarito yo yo tengo un hijito que le desubicado ya cuando viene visita yo le digo a la hija mía grande que lo lleve para allá atrás para el cuarto y lo tranque o pues no vinieron dos visitas consecutivas una un viernes otro un sábado dos caballeros cuando viene el primero muy bien pero cuando viene el segundo él viene y se sienta aquí como todo una gente grande y le dice tú no eras el que estaba aquí ayer y tú no viniste en ese carro porque ayer aquí había una llifeta oh my gracias señor que niño ahí es que uno quisiera que ese muchacho fuera de vidrio petrallarlo petrallarlo qué es